¡Suscríbete al canal! ¡Soy! ¡Vamos, mirad de bien! ¡No soy americano! ¡Americano! ¡Por favor, qué puta mierda es esta! ¡Silencio! ¡Deje! ¡Deje que me vaya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Le prometo que no se lo diré a nadie! ¡Pero por favor! ¡Deje que me vaya! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Por favor, no lo hagas! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Qué haces! ¡Dios! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡Por favor! ¡Por favor!